Somos un grupo Los Eficientes, ya por nombre del Pacuelazo, ya se la sabe, compa Charlie Ya se aceleró y un bucan hace la roca se sirvió Es genial de que la fiesta ya empezó y un calor en cada poro se aventó Ya se aceleró y un bucan hace la roca se sirvió Es genial de que la fiesta ya empezó y un calor en cada poro se aventó La banda ya empezó, cantando en sus corridos al viejón Junto a todos sus amigos ya brindó, la muchacha más bonita ya bailó Los que andan con él, enterrados por si se llega a ofrecer Cosas serias en muchachos de saber, no le muevan porque se puede encender El puerto de Macoplan, para relajarlo es el mejor lugar Y en los santos botellitas de tapar, y en el malen con cervecita tomar Se volvió a acelerar, y esta vez agarró un sopa cotorial Un puño de moral que está por llegar, y otro bajo el lazo se volvió a aventar La fila hay que cargar, se despide el tiempo que va a retirar Unos penientitos tienen que arreglar, coronando ya amenazas de pisciar Claro que sí, celos para toda la gente de Carte, de Paramount y todos mis alrededores Oiga Muchas gracias